¡Comenzamos en 3, 2, 1, ¡va! ¡Vamos, Nicola! Esta es una disputa pareja y ahora toma la ventaja la liebre, el mejor guerrero de la temporada. ¡Patricio Parodi! ¡Qué chulo! ¡Qué lindo! ¡Nicola Cortés! ¡Vada! La liebre, el mejor guerrero de la temporada, ¡Patricio Parodi! ¡El principiante! ¡El principiante! ¡El principiante! ¡El principiante! ¡El principiante! ¡El principiante! ¡Celebra! ¡Atención! Me da mucha alegría, me da mucha alegría por los leones, pero este juego lo ganan las Cobras, 9 a 7. ¡Este juego lo ganan las Cobras! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Sí! ¡Bravo, bravo! ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡30 a 0! ¡Mi muero! ¡Se acaba la maldición! ¡Parece que se acaba la maldición de las Cobras! ¡30 a 0! ¡Más bien! ¡Muy bien, bien! ¡Se viene un nuevo juego! ¡Qué linda, mi China! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¿Qué viene, qué viene? ¡Vamos con circuitos de guerra! ¡Te quiero, te quiero! ¡Todo listo en los exteriores! ¡Cabeza de piña, cabeza de cubo mágico! ¡Aquí estoy! Las Cobras estamos entrenando mucho y estamos seguros que vamos a encontrar el camino. Así como Brunela está empezando a ganar también, tiene una respuesta para sus detractores. ¿Cómo? No entiendo por qué todo mi equipo, todas las Cobras se ponen contra mí. Todos han sido nuevos alguna vez y saben lo difícil que es estar en esta competencia. Francesca se burla de mí, trata de humillarme cada vez que hace una competencia y en verdad yo me siento súper mal, siento que nadie me apoya. En cambio veo que a Francesca sí le apoya su equipo. Yo siento que no me dan consejos en realidad a mi equipo, no me ayudan a mejorar, ellos solamente, siento que solo me critican, que yo tengo toda la culpa y en verdad la culpa no solamente es mía, somos un equipo. Quiero que ellos entiendan, somos un equipo. Jamás me hubiera burlado de ti si estuvieras perdiendo, jamás te hubiera humillado como tú si lo has hecho. Esta va a ser la última vez que te burlas y que me ganas. Nicola, en verdad lo que menos quiero es que estén decepcionados de mí. Me duele mucho, mucho que todo mi equipo se ponga contra mí. Te pido a ti, Nicola, por favor, yo voy a dar todo de mí. Quiero ser la mejor, quiero salir adelante, quiero dar un punto. Celebrar con ustedes, celebrar con ustedes. ¡Oh, Mati! Hoy día, Brunela, has tenido otra actitud en el programa y creo que eso todas las cobras lo han valorado. Y hoy día estoy seguro que empieza el cambio de Brunela en Esto es Guerra y lo has demostrado, Brunela. Le has ganado a Francesca las dos veces. Y así es, hay presión, hay presión porque es un programa de competencia. Eso es así, Brunela, y poco a poco te vas a ir amoldando. Pero hoy día hemos notado todos un cambio en ti y las cobras te lo agradecemos, Brunela. Así es, Mati. Por supuesto. Eres muy joven todavía, recién tienes 18 años y has entrado a un programa que es un monstruo de la televisión. La presión que hay sobre ti es muy grande. Sin embargo, Brunela, hoy día has tenido la actitud que todos queríamos que tengas. La actitud competitiva, la de no querer perder, la de mostrar que tú sí puedes. Y eso merece un aplauso para Brunela. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, Mati! Y hay que recordar además que muchas chicas empezaron a Brunela y empezaron también. Complicado, muy difícil. Sin embargo, nada. Poco a poco, poco a poco iban mejorando. Y eso es algo que hay que aplaudir de todas maneras. Y además... Chicos, no se la agarren como Brunela en las redes porque ella está haciendo, intentando y estar acá. No es nada fácil. Hay que decir algo muy importante también. Tanto Yaco como Nicola, que son los capitanes, meten presión. Es cierto, porque es su labor. Cada uno tiene un estilo. Nicola tiene un estilo y Yaco tiene otro. Pero los dos meten presión. Porque eso es prácticamente como un deporte, como el fútbol, como el vóley, como cualquier deporte. Así es. Miren el ejemplo de Natalia Málaga, cómo hacen con sus jugadoras. Tal cual. Así es la presión y así es estar en un programa número uno en sintonía. Exacto. Muy bien. Ahora sí, todo listo para el circuito de guerra. No quiero meter presión, ¿ah? Pero por favor, Leones, revuelquen a las cobras. Nada presionados. Cero presión. Cero presión. Cero presión. Vamos, entonces. Todo listo. ¿Quién se enfrenta? A ver quién versus quién. Todo listo. Entonces, Johanna, ¿quién se enfrenta? Circuito de guerra se enfrentan Sebastián, el Hombre Roca, contra Nicola, la Vemencia Porchela. Tienen que acabar los cuatro juntos, señor tanque, ¿ah? Vamos. Tres. Comenzamos en tres, dos, uno, ¡vá! Este es un juego en postas. Ellos van a ir pasando el circuito y van a ir sumando un guerrero más. Vamos, vamos, vamos. Al final van a quedar cuatro y son los cuatro quienes tienen que terminar juntos para darles el punto. Tal cual. Ya pasó el Hombre Roca. Tiene que amarrar la cinta bien, por favor, ¿ah? Complicado también con House y con los guantes. Eso es imposible. Ahora tienen que ir a buscar al segundo compañero, Chata. Vamos, vamos, vamos. Se vuelve rápido Nicola Porchela, el capitán histórico de las cobras. Sheila y Milet esperan. Vamos a ver quién llega primero. Si el Hombre Roca o la Vemencia, primero llegó el Hombre Roca y va a salir Sheila con el Hombre Roca. Por los leones. Nicola Porchela y Milet Figueroa por las cobras. Coordinación, chicos, coordinación. Un juego que exige mucha comunicación, señor tanque. Así es, señor. Destreza, comunicación. Porque uno puede avanzar muy rápido, pero si el de atrás no está al mismo ritmo, de nada sirve. A mí no me importa. Vamos, leones, dele. A mí no me importa, dice. Llegaron primero los leones con Sebastián y Sheila Rojas. Vamos, vamos, vamos. 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 Listo para volver, Sebastián y Sheila. Vamos, tenemos que ganar este lunes, leones. Que aprendan bien, que aprendan bien. Es una carrera de largo aliento. Eso. Esto es como una maratón prácticamente. De donde empezó, en este caso, Nicola y Sebastián, tienen que hacer el circuito cuatro veces, Johanna. Bueno, ustedes se pueden imaginarse, si es el día a día, cómo será la gran final de esta gran competencia, sexta temporada de su guerra. Terrible va a ser esa final. Llegó Sebastián con Sheila. Y ahora, Patricio, para hoy. Vamos, 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 Sebastián. Aguanta. Esta es una prueba extrema. Sebastián, Sheila y Patricio. Es de largo aliento. Algo le pasa al hombre Roca. Algo le pasa al hombre Roca. Parece que ya no puede más. Tranquilo, Nicola también es... Chicos, con calma. El hombre Roca está sufriendo. Bien, calma. Las consecuencias del esfuerzo físico y las cobras optan por agacharse. Calma. Cuando se acaban las fuerzas, sale el corazón de los leones. Calma, Sebastián. Con calma. Tómate tu tiempo. Respira. Vamos. Como lo dijo Matías, esta es una prueba de largo aliento. Tal cual. Mira, Sebastián ya está caminando, Johanna. Calma, Sebastián. Muy bien. Camina si tienes que caminar. Pero hay que llevar, calma. El juego termina cuando están los cuatro arriba. Así es, señora. Tomaron segundo aire. Nicola también está destruido. Millet también. Chino Acereto está fresco. Vamos, cobra. Sebastián, Sheila y Patricio cerca de recoger, de tomar en la posta, Francesca. Vamos. Mira, pobre Sebastián, ya no puede ni avanzar. Hay que seguir hasta el final, para eso están aquí en esta competencia. Solamente los más fuertes están en esto, es guerra. Millet no pudo ni subir. Vamos, Millet. Esta es una prueba de esfuerzo, de sacrificio. De corazón, los leones regresan con el hombre roca. Y la gente alienta, los leones tomando ventaja. Cansados, pero avanzando. Esta es la última ronda de los leones, señor tanque. Tienen que poner la pinta y luego... Ya está. Tienen que regresar. No, tienen que regresar y pararse y tocar la campana al otro lado. Y lo van a hacer, no te preocupes, Matías. Preocúpate por tu equipo. Sí, estoy muy preocupado por tu equipo, porque ellos recién han ido a recoger a la chivola Brunela. Continúen, chicos. Continúen. Listo los leones con Sebastián, Sheila, Patricio y Francesca. Parece que las cobras, al ver que la ventaja es tan grande, señor tanque, Giovanna, han optado. Hay abandono por no lanzarse a la piscina. Así vemos, Matías. Uy, uy, uy. La ventaja era muy, muy amplia. Ya, ya, ya. Era casi imposible, en realidad, que pudieran quitarles el punto a los leones. Absolutamente comprensible. Igual, el mensaje que siempre transmitimos es nunca. Bajar los brazos. Nunca se sabe qué puede pasar en el camino, Matías. Ese es cierto. Ese es cierto. Ahí está el corazón de los leones. Sube el hombre roca. Espera, espera, espera. Tienen que estar todos arriba. Ahí, ya. Todos arriba. Ahora sí. Y ahora... ¡Túperlo con todo, no! ¡Punto para los leones! ¡Punto para los leones! ¡Punto para los leones! Muy bien, chicos. Espectacular, Sebastián, el hombre roca. Sheila, Patricio y la Peque, que me encanta este equipo. Me encanta este equipo y estoy segura. Tienes un beso en el cachete, Matías. Es tuyo, mi amor. Es tuyo. Perfecto. Nos vamos, aunque no lo crean. Hay segundo round de este juego, Joada. Perdón. ¿Y quiénes se enfrentan en este caso, Matías? Señor Tanque, por favor, dé los nominados. Vanessa y Amin primero. Francesca y Brunela después, Natalie, Zully, Patricio y Nino Acereto. Perfecto. Entonces, señor Tanque, cuando usted quiera, empezamos. Comenzamos con las mujeres. Comienzan Vanessa y Yasmín. Comenzamos en 3, 2, 1. ¡Va! Vamos, Vanessa. Vamos, Chinita. Ahí, ahí. El gimnasio, la resistencia es importante. Ir con calma. No es quien va a llamarlo rápido, sino quien aguanta hasta el final. Recuerda, Chinita, es una maratón esto. ¡Ay, muy bien! Controlando la respiración, controlando el timing, que es importante. Eso es. Y aquí Yasmín llega primero. Vanessa no se deja. Bien, Chinita, bien. Y vuelven parejas a buscar a Francia. Franchesca y Brunela. A la peca y la chibola. Vamos, Brunela. Tú puedes, Vanessa. Es una mujer de gimnasia, entrenadísima. Vamos, vamos. Respiren. Eso se pone muy fuerte, Macías. Muy fuerte la competencia. Muy fuerte. Ahora, Vanessa. Vamos, Brunela. Hoy día has demostrado que eres una guerrera. Por Franchesca, Yasmín con Brunela. Basta primero. Vanessa, que di. Y Franchesca a la peca. Calma. El juego lo gana a los primeros que llegan a los cuatro y toquen la campana. Son cuatro, Joana. Son cuatro. Respira, Vanessa. Muy bien. Calma, Vanessa. Calma, tú eres la que llevas la peor parte de esto. Vamos. Muy bien. Tienen que dosificar. Bien, chicas. Bien, bien, bien. Esa es la palabra, Tanque. Dosificar. Dosificar. Eso es lo de los leones. Qué tal físico de las chicas, ¿ah? Que ganaron la primera. Vanessa y Francesca volviendo. La Peque y Vanessa. Respiren. Tranquila, Yasmín. Tranquila, tú también, por favor. Chicas. Ya está esperando Natalie Bertis. Matías, aquí, en Esto es Guerra, las mujeres son unas guerreras. Guerrerazas. Guerrerazas. Tranquila, Vanessa. Vamos respirando y vamos dosificando para lograr este punto. Y vaya así, con Brunela, el físico acá es muy, pero muy importante. Yo la hago, yo la hago. Sí, claro. Vamos, vamos. Vamos. Muy bien. La van a recoger a Natalie, salen las tres. Uy, vamos, vamos, flaca. Vanessa, Francesca y Natalie. Ok. Tomándose su tiempo. Sí, eso es. Bien, 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 bien. Vamos. Uy, la Natalie que mide un metro noventa. Esto va a ser también complicado para ella. Bastante alta, Natalie. Pero vamos. Pero las chicas son fuertes. Vamos, Natalie, vamos, Natalie. Tú quieres este punto, Natalie. Tú quieres este punto. Ahora sí, le falta uno a cada equipo. Vamos, Leones. Recta final, Vanessa. Están cerca, Cobras, están cerca. Vamos, están cerca. Vanessa, Francesca y Natalie. Tranquila, tranquila, Vanessa. Todavía falta bastante, chicas. Matías. Dímelo. Como lo dijimos acá siempre, cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa. Nunca, pero nunca bajar los brazos. Nunca. Esto es hasta el final. Agotada, Yasmín, pero siguen las cobras. Por favor. Ya, chicas. Tienen que ver en las rodillas a Yasmín Pinedo. Están sangrando. Tienes que ver.